Dos realidades Una historia escrita e ideada por Raúl Iván Perales Siempre se ha sabido que desde que el mundo es mundo, las personas siempre hemos anhelado lo que no tenemos, dando igual lo que esto sea. En el efecto espejo, cuando comparamos las vidas de otra gente con la nuestra, solemos maximizar las ventajas, y solapamos los inconvenientes. Bajo mi punto de vista, esto lo hacemos muchos de nosotros para autoconvencernos, de lo complicado que nos resulta avanzar en nuestras respectivas vidas. En nuestra fábula de hoy, contaremos la historia de Soledad, una adolescente huérfana, de 15 años de edad, que ya había perdido totalmente las esperanzas de ser adoptada. Siempre fue una estudiante que aprobaba sin dificultad, nada más utilizando una mínima parte de su capacidad de atención, ya le era más que suficiente, no necesitaba más, Su futuro lo veía más que claro. Se tendría que partir el lomo todos los días fregando suelos, a cambio de la oportunidad de sobrevivir un día más, también era posible que acabara en cualquier fábrica trabajando por cuatro chavos, haciendo horarios imposibles para que otros se enriqueciesen. Sus profesores, perdían la paciencia con ella, debido a que veían su enorme potencial latente que sería desaprovechado, había dejado de pelear por sus sueños a una edad demasiado temprana. En otro lado de nuestra historia tenemos a Ariadna, una mujer de 42 años, que acababa de salir del hospital por un cáncer de mama tremendamente agresivo. La mujer, estaba convencida que muchísima suerte de la que había tenido, se debía a su extraordinaria posición económica. Por eso, se había propuesto devolver a otra persona, aquella misma segunda oportunidad que el destino le había otorgado a ella. Pero todavía no sabía cómo hacerlo, se tomó unos días de reflexión, era una decisión demasiado importante como para tomarla a la ligera. Un día, mientras tomaba el fresco sentada en un banco de un parque, observó una tierna escena entre una madre y un hijo comiéndose un helado, se quedó un rato pensativa, mientras pensaba cómo cambiaría su vida si adoptaba un niño. Tenía que tomar una determinación, sobre qué tipo de persona quería llegar a ser, una que adquiere sus compromisos, o la típica que se va al baño cuando el camarero llega con la cuenta de la cena a la mesa. Decidió mantener su integridad, y mantener la promesa que se había hecho a sí misma. Lo primero que debía hacer, era contratar un buen abogado para empezar a mover la tediosa maquinaria legal, pasó el tiempo, y como suele pasar, los trámites burocráticos fueron mucho más cortos para una persona con posibles. En principio, en la medida de lo posible, ella había pedido acoger un niño o una niña pequeño, para evitarse comportamientos desestructurados, y que no estuviese marcado por malas experiencias anteriores. Finalmente llegó el día en el que iba a conocer a su futura hija, una niña recién nacida, llamada Paloma con cara angelical. Cuando Ariadna llegó al orfanato, y se encontraba recorriendo los pasillos, para llegar al despacho donde conocería a su hija, vio un escenario que le llamó la atención, en él se encontraban Soledad, más una monja, esta le estaba rogando encarecidamente, que cuando acabara bachillerato debería ponerse a estudiar un grado en literatura. Su tutora no paraba de decirle, que nunca había visto redacciones tan bien hechas y estructuradas, con una riqueza del lenguaje tan amplia realizadas por una persona sin conocimientos previos, que a eso se le llamaba tener un don. Soledad por su parte respondía con aspavientos y con cara de negación, mientras le decía a su profesora, que no estudiaría nada que no le resultara útil para su futuro. Ariadna, después de conocer a Paloma, también quiso conocer el caso de aquella discola jovencita. Desde dirección, llamaron a Sor María al despacho, para saber el motivo de discusión que había tenido con Soledad. Sor María, les dijo que esa había sido la enésima discusión sobre su futuro, les explicó que nunca había tenido a ninguna alumna con tantísimo potencial, en todos los sentidos, pero al mismo tiempo, ella estaba viendo una falta de recursos a su alrededor preocupante, y que por eso se negaba a comenzar un camino que no sabía si le iba a llevar a alguna parte. A Ariadna le picó la curiosidad con respecto a Soledad, y pidió permiso para conocerla. A su vez a Soledad, que una completa desconocida quisiera saber de ella, le pareció un poco extraño, pero no tuvo problemas en acceder a verla. La reunión tuvo lugar en una sala acondicionada para ello, cuando Soledad se sentó en la silla tuvo el convencimiento de que Ariadna, le haría muchísimas preguntas, pero se equivocó de medio a medio. Con una voz calmada y sosegada, Ariadna le pidió permiso para explicarle que le había llevado a estar ahí en ese punto de su vida. Cuando acabó de contárselo todo, le dijo que, si ella quería, ella podía cambiarle la vida, y que solo le pedía algo a cambio, que, a partir de ahora, cada vez que se involucrara en algo lo llevase hasta el final. Y cuando fallara ella estaría para ayudarla siempre. Después de oír la proposición de Ariadna, Soledad pensó que hasta ahora no le habían llovido las oportunidades, y una así tenía que ser aprovechada. Aunque desconfiaba de la capacidad de empatía que pudiese tener una mujer rica, que siempre lo había tenido todo, con dos niñas que no conocía de nada. En contra de sus creencias, tanto el orfanato, como las instituciones, hicieron caso omiso a que Ariadna fuera una mujer soltera, dándole más valor al bienestar de las niñas, y a tener un hogar confortable y a que se sintiesen queridas. Con el tiempo, Ariadna le demostró a Soledad que se equivocaba en ser tan recelosa, es más que evidente, que con una buena predisposición de todo se pueden construir cosas positivas, y al ver que Ariadna se estaba esforzando de verdad para construir algo con ellas, Soledad también contribuyó para que con el paso del tiempo emergiera una bella familia. Fin Si te ha gustado mi fábula decídmelo en vuestros comentarios, y ya sabéis, si todavía no os habéis unido a esta aventura suscribíos, lo pasaremos bien.